De esta comparecencia es una vez más demostrarle a los linarenses que este Gobierno andaluz, este nuevo Gobierno de Juanma Moreno, no solo cumple con Linares, sino que lo vamos a demostrar con palabras y con hechos. Para ello vamos a empezar tirando de hemeroteca. Y le voy a dar lectura a un breve párrafo de una nota de prensa, un artículo, también de una comparecencia que efectuó a los medios de comunicación allá por el mes de noviembre del 2018, cuando estábamos en plena campaña electoral y era, en este caso, yo candidata en la lista de las elecciones municipales del 2 de diciembre de 2018. Y, literalmente, en aquel momento dábamos a conocer el programa que se contemplaba de actuación para la ciudad de Linares. Y un proyecto de inversión que vamos a poner en marcha, un plan especial de reindustrialización para Linares que va a tener incidencia en el eje de la Nacional Cuarta, englobando un gran ámbito de actuación, como es la puesta en marcha del puerto seco de Linares. Lo que supondría que esta ciudad llegará a ser una de las pioneras en cuanto a infraestructuras de transporte de mercancías por carretera y ferrocarril. Pondremos también en marcha el plan Linares Futuro, porque no cuesta tanto y porque cuando se quiere, se puede. Tenemos ganas de sacar a Linares hacia adelante y, para ello, vamos a reactivar el Parque Empresarial de Santana, que ahora se encuentra abandonado. Conseguiremos que esas naves se adecúen y que esos espacios comunes, que integran los más de 200.000 metros cuadrados de suelo industrial, se conviertan en un revulsivo para la ciudad y hacerlo atractivo para las nuevas empresas que puedan venir a nuestra ciudad. Por otra parte, la conexión del Parque Empresarial de Santana con el ramal Linares-Badollano es también una condición indispensable para el futuro de nuestra ciudad. Y hablábamos en aquel momento de que se hacía también indispensable fomentar la formación y, para ello, pondremos en marcha el centro de formación para el empleo, lo que conocemos comúnmente como el PPO de Linares. Pues bien, tiempo al tiempo. Han transcurrido desde aquel noviembre del 2018 hasta hoy apenas tres años de legislatura. Y vemos, a través de estas imágenes, vamos a recordar, hemos hablado del Puerto Seco. El Partido Popular de Linares en aquel momento hacía hincapié en el que esta infraestructura era esencial e importante para Linares y que el Partido Socialista, anteriores gobiernos socialistas, durante 37 años de gobierno, habían sido incapaces de ejecutar y de poner en marcha. Se habían limitado a expropiar mal unos terrenos a la cercanía, en las proximidades, precisamente, de la estación de Linares-Baeza, donde nuestra presidenta es, además, alcaldesa pedania. Y en aquel momento lo decíamos, que el puerto de Seco era fundamental. Hoy, hecho, gobierno de Juanma Moreno, ahí está. Ese proyecto que ya ha sido incluido en el plan de infraestructuras del Gobierno andaluz en el PIDMA 21-27, 2021-27, ha sido también incluido esa área logística de Linares en el plan especial de áreas logísticas de toda Andalucía. Y en estos momentos se encuentra precisamente el expediente en fase de licitación para la redacción del proyecto, que finalmente pueda ejecutarse, pueda llevarse a cabo y pueda convertirse en una realidad para nuestra ciudad de Linares. Hablábamos también en aquel artículo, en aquella comparecencia entre los medios de otra infraestructura esencial, como es el ramal de Linares-Badollano, esa conexión con el Parque Empresarial de Santa Aña, del que también vamos a hablar. El ramal Linares-Badollano, otro proyecto que se encontraba bloqueado por el Partido Socialista, que apenas lo pudo iniciar o fue capaz de iniciarlo y que no se sabía ni dónde nacía ni dónde iba. Se limitaron a colocar tres traviesas mal colocadas y se quedó paralizado durante más de diez años. Tuvo que llegar este nuevo Gobierno andaluz, este Gobierno de Juanma Moreno, para que se iniciaran las obras de esa segunda fase, que ya está ejecutada en un 70 por ciento y, próximamente, en breve plazo, la llamada playa de vías. Esa última fase, que supone ya la entrada del ramal Linares-Badollano hasta el Parque Empresarial de Santa Ana, va a ser también una realidad. Se encuentra en la actualidad, en estos momentos, el expediente también en trámite, en fase de redacción de proyectos y está presupuestada una cantidad de seis millones de euros para su ejecución. Otro proyecto que el Partido Popular de Linares, en aquel momento, anunciaba como parte de su programa electoral y es que ya este Gobierno, en apenas tres años, está ejecutando al 70 por ciento en la fase que ya está en obra. Lógicamente, otra de las tres patas de ese banco que es tan indispensable para el futuro, para que nuestra ciudad resurja de sus propias cenizas, es el Parque Empresarial de Santa Ana. Ya lo decíamos, nuestro programa electoral en noviembre del 2018, en esa rueda de prensa que os acabo de leer, era fundamental para nuestro futuro. Y ahí está. Nuestro presidente Juanma Moreno visitó nuestra ciudad allá por el mes de hace poquito, apenas en el mes de febrero, si no recuerdo mal, del 2021, y anunciaba para Linares, ese plan de reacción inmediata que está fundamentado en tres pilares básicos. La cesión de la explotación del parque al ayuntamiento de Linares, cosa que se hizo en apenas un mes. La adecuación de las naves por un importe total de seis millones de euros, cosa cuestión que ya se ha hecho también y que se ha ejecutado, porque se ha aprobado la transferencia de esos seis con cuatro, no seis, sino seis, casi seis millones y medio, para que el ayuntamiento de Linares pueda gestionar y pueda ejecutar ese proyecto de adecuación de todo este polígono industrial, que sin duda va a dejar de ser un oasis para la ciudad de Linares y se va a convertir en el Vergel y va a convertirse Santana en ese símbolo de la ciudad de Linares que fue antaño y que queremos recuperar. Es el empeño de este Gobierno liderado por el Partido Popular y es el empeño de nuestro presidente de Andalucía. Hablábamos también en aquel entonces, en noviembre del 2018, de algo que también entendemos fundamental desde la fila del Partido Popular y de este Gobierno, la formación para los jóvenes desempleados. Si queremos que Linares resurja de sus propias cenizas, necesitamos mano de obra especializada en aquellos sectores que van llegando poco a poco y que están todavía por venir. En aquel caso hablábamos del centro de formación para el empleo, que se encontraba también desde hace años cerrado a las puertas de aquel centro de formación. En aquel momento, mi compañero José Luis Roldán dábamos una rueda de prensa para dar a conocer nuestro programa en el que contemplábamos la readecuación, porque estaba abandonado y cerrado durante muchísimos años, y la puesta en marcha de nuevos cursos de formación. Tiempo al tiempo, adecuación de todas y cada una de las aulas del centro de formación y los cursos, pues ya lo sabéis públicamente, es público y notorio que los cursos de formación llevan años ya llevándose a cabo. Luego hay proyectos, estos fueron nuestros compromisos, y dicho y hecho, como dice nuestro cartel, dicho y hecho, compromisos cumplidos, de proyectos antiguos y enquistados que entendíamos que eran absolutamente necesarios para la ciudad de Linares. Había otros proyectos que también estaban enquistados en el tiempo, que permanecían cerrados, bloqueados y que no fue capaz, ni el ayuntamiento gobernado durante más de 20 años por el Partido Socialista ni la Junta de Andalucía en 37 años, fueron capaces de terminar. Como ejemplo, la Casa de la Juventud, cerrada también y denunciada por el Partido Popular. Esa situación era una infraestructura necesaria para nuestros jóvenes de Linares, que tenían unas dependencias obsoletas y antiquísimas, y que este Gobierno fue capaz de rematar, de terminar y de poner en marcha al inicio de esta legislatura. También, al inicio de esta legislatura, fuimos capaces de terminar otro proyecto, de desemmarallar esa madeja, para terminar la segunda fase de la rehabilitación del Palacio Consistorial, 2,3 millones de euros. Y ahí está, se inauguró también al inicio de nuestra legislatura. Hablamos de otro proyecto enquistado y bloqueado durante muchísimos años. Es una reivindicación histórica que la ciudad de Linares necesita contar ya con una mayor estación depuradora de aguas residuales, la ampliación de la EDA, cuyo presupuesto está ya contemplado con un importe total de 6 millones de euros. Y ya se iniciaron los trámites, están en estos momentos en fase de licitación. Y proyectos nuevos que llegan a la ciudad de Linares y que ya se están incluso ejecutando, como el Museo Arqueológico. Se inauguró, tuvimos la visita de nuestra consejera Patricia de Pozo, para la inauguración de esas obras de remodelación del Museo Arqueológico. O en el yacimiento de Cástulo, que contempla en los presupuestos una inversión total de 600.000 euros, que en estos momentos se está redactando el proyecto para adecuar de mobiliario urbano, para mejorar los accesos de entrada al yacimiento arqueológico de Cástulo, y hacer y conseguir que eso sea también un revulsivo patrimonial, turístico y, por ende, económico para nuestra ciudad de Linares. O instalaciones sanitarias, que son un bien esencial para los ciudadanos, para los más de 57.000 ciudadanos linarenses, y que disfrutábamos de unas instalaciones arcaicas o soletas más propias del siglo XVIII que de este siglo XXI. Y en este caso estamos hablando de infraestructuras como el Hospital de San Agustín, que se ha podido beneficiar tras la llegada al Gobierno del Partido Popular y de nuestro consejero Jesús Aguirre, nuestro abranco consejero de Salud, de unas inversiones totales sola, única y exclusivamente en el Hospital San Agustín de 4,6 millones de euros que se están en estos momentos ejecutando y terminando. Algunas de esas obras, como la entrada al…, el acceso principal o la entrada al Hospital San Agustín, ya lo podéis ver, que ha sido completamente remodelado y le da una nueva imagen a ese hospital que se estaba…, se había quedado arcaico, pero que desde el Gobierno es consciente de que hay que darle una vuelta y que hay que darle una nueva imagen para el bienestar y la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos de Linares. Y, por último, vamos a hablar de un proyecto también nuevo que hace escasos días se ha anunciado públicamente, tanto por parte de la consejería del Gobierno como por parte del Ayuntamiento de Linares. Pero es un proyecto que ya el Partido Popular de Linares se comprometía en las últimas elecciones municipales y en el año 2015 ya presentó este borrador, este proyecto, esta intención y este compromiso del Partido Popular con la ciudad de Linares para remodelar el campo de fútbol linarejos de nuestra ciudad. Un proyecto que, por fin, como estáis viendo y como todos sabéis y es público y notorio, ya se ha anunciado un compromiso público entre la colaboración del Gobierno y el Ayuntamiento de Linares y el Club Deportivo Linares para que ese sueño, ese sueño y esa reivindicación histórica sea también, por fin, una realidad y en la que la Junta de Andalucía va a aportar nada más y nada menos que nueve millones de euros. Pues bien, de la suma de todos estos proyectos, vamos a darle un breve repaso. Ramal Linares Badollano, once millones de euros. Parque Empresarial de Santana o el Plan de Reacción Inmediata, once con cuatro millones de euros. El estadio, el campo de fútbol linarejos, nueve millones de euros. El Palacio Consistorial, dos con tres millones de euros. La ampliación de la depuradora, seis millones. El yacimiento de Cástulo y el Museo Arqueológico, seiscientos noventa mil euros. O infraestructuras sanitarias, no solo el Hospital San Agustín, sino también el Centro Hospitalario de los Marqueses y diversos centros de salud, han sumado un total de cinco con cinco millones de euros. Son, en definitiva, trece proyectos que este Gobierno, en apenas tres años, ha sido capaz de ejecutar. Algunos en su totalidad, otros que se encuentran en ejecución y otros en trámite administrativo, porque debemos ser sensatos y coherentes y ser conscientes de que todos estos proyectos necesitan mucho tiempo para la elaboración de los proyectos y de trámites administrativos, publicaciones en boletines, alegaciones. Y esos plazos hay que guardarlos y hay que mantenerlos. Y hemos de ser conscientes de ello, que nos gustaría a nosotros conseguir que cada proyecto se ejecutara en seis meses, pero es imposible y necesitamos tiempo. Pese a ello, en tres meses hemos sido capaces, como he dicho antes, de ejecutar y poner en marcha nada más y nada menos que trece proyectos. Pero es que esos trece proyectos suman, en total, en esos tres años, la inversión para la ciudad de Linares de cincuenta con dos millones de euros. Más de cincuenta millones de euros. ¿Cuándo ha visto Linares jamás esa inversión en esta ciudad? Una inversión que, sin duda, va a dar sus frutos y que, de hecho, ya los está dando. Todos somos también conscientes y conocemos que empresas más pequeñas o más grandes o medianas ya están llegando a la ciudad de Linares. Esa distribuidora farmacéutica, como es Cofares, o el centro que depende de ADIF, de diagnóstico de datos o algo así, o Evolutio, que se ha instalado en otro proyecto que estuvo enquistado y que este Gobierno ha sido también capaz de poner en marcha, en lo que era el CISPIC. Hoy en día ya está también una empresa dedicada a la ciberseguridad, Evolutio, o empresas que han anunciado ya su interés por implantarse en la ciudad de Linares, como Actia System o Baufes, si no recuerdo mal. Son empresas que, sin duda, en cuanto todo esto ya esté en marcha y ejecutado, van a llegar a Linares más pronto que tarde, se van a implantar en nuestra ciudad y van a ser capaces de generar empleo y riqueza. Sin duda, estamos empeñados desde el Gobierno, liderado por el Partido Popular, en convertir ese parque empresarial de Santana, ese símbolo industrial de nuestra ciudad que fue y que queremos que vuelva a serlo. Como estáis viendo, Linares hoy tiene presente, pero Linares va a tener futuro si lo hace de la mano de ese Gobierno liderado por el Partido Popular y confía, una vez más, en la ciudad de Linares en la gestión de este equipo de Gobierno y de nuestro presidente, Juan Manuel Morelos. Gracias. 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 Gracias.